Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre todita es mi herida. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti es el propósito de mi felicidad. Llegaste tú, con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien. Amigos televidentes, sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Cambio de Planes. Soy Ramsés, un gusto poder entrar hasta sus hogares y hoy amigos televidentes nos acompaña Monseñor Oscar Mario Brown. Él es Obispo Emérito de la Diócesis de Santiago. Monseñor, bienvenido a Cambio de Planes. Muchísimo gusto, gracias. Oiga, por ahí me contaron una infidencia suya y es que usted ve Cambio de Planes. Hoy no es televidente, hoy va a ser entrevistado Monseñor. Y vamos a iniciar de inmediato preguntándole, ¿cuántos años tiene y de dónde es oriundo? Yo soy oriundo de la provincia de Panamá, la ciudad de Panamá. Tengo 86 años de edad. En agosto cumpliré 87. O sea que voy a ir muy cercano con el Santo Padre. El Santo Padre cumplió los 87 en diciembre. Yo los cumpliré en agosto. Él me lleva ocho meses de adelanto. Monseñor, usted tiene una historia muy larga y en esta ocasión vamos a tratar de resumir un poco, ¿no? Para poder que la gente se lleve esa historia suya muy completa, pero a la vez muy resumida. Usted es de la provincia de Panamá. ¿Cuántos hermanos tiene? Vino de un núcleo familiar donde estaban mamá y papá para que nos puedan comentar un poco de esto. Bueno, yo soy hijo de la señora Eugenia Jiménez de Brown y el señor Jorge M. Brown. Mi madre murió cuando yo tenía cuatro años. Tengo un hermano, o tenía, un hermano mayor que yo y una hermana menor que yo. Ambos ya han fallecido. Entonces, pues, ahora solo me quedan los sobrinos y sus descendientes. Monseñor, ¿cómo fue su infancia? Bueno, usted comprenderá que faltando la madre, me crié con mi padre y entre tíos y tías. Los primeros años, acá con los tíos, unas tías y el padre, y entonces en kinder asistí al hogar de la infancia, que hoy se llama hogar de la infancia, aquella época asilo de la infancia, que era por allí, por el terraplén. Allí hice el kinder. Recuerdo que mi maestra de kinder era la hermana Cecilia, la maestra de mi hermano, la hermana Guadalupe. Unas tías se hicieron cargo de mi hermana y entonces mi hermano y yo nos quedamos con el padre, con nuestro padre. Al año siguiente, nos fuimos a vivir en Colón con una tía. Ahí yo hice el primer grado y mi hermano hizo el segundo grado. Y ya para el segundo grado mío, regresamos a Panamá a vivir entonces con el papá. Y había una tía, pues, que llegaba, no vivía con nosotros, pero sí llegaba y nos preparaba el desayuno. Entonces, iba a su trabajo y nosotros a la escuela. En aquella época íbamos a la escuela mañana y tarde. Entonces, para el almuerzo íbamos a casa de otra tía. Y en la tarde, para la cena, nos encontramos con el papá para cenar con él. No había en la casa, pues, ninguna persona que pudiera supervisar el que cumpliéramos con los deberes escolares. Que nos preguntara si hiciste la tarea, si estudiaste o no. Eso dependió en buena manera de la motivación que pudiéramos tener. Porque tuve la buena fortuna, sobre todo en cuarto grado, de tener una maestra que no solo nos instruía, sino que también nos motivaba para estudiar. Y en quinto año, quinto grado, tuve otra maestra que también no solo nos instruía, sino que también nos motivaba. Y entonces, eso, me moví a estudiar. Y luego, una circunstancia, diría, fortuita, pero favorecedora, y es que a los 11 años aprendí a patinar. Entonces, me iba a las bóvedas. Las bóvedas, imagino que usted es de Panamá, que las conoce, ¿verdad? En aquella época, la bóveda queda en la Plaza de Francia. Entonces, es un local amplio para patinar. Entonces, yo me iba a patinar cuando tenía 11 años. Y en una de esas sesiones, me di cuenta de que uno de los locales vecinos tenía la puerta abierta. Y resulta que esa era la entrada para la galería, para el público, para presenciar las sesiones de la Asamblea Nacional, que funcionaba en ese recinto que quedaba allí. Y bueno, yo entré, con curiosidad, y escuché un día el debate de los señores diputados. En esa época, había buenos oradores en la Asamblea. Y ya me entusiasmé, pues, cada vez que iba a patinar, después de patinar, guardaba los patines, y me metí allí a escuchar los debates de los señores diputados. Y entonces, me fui entusiasmando por llegar a ser un día, tal vez, diputado, y tal vez también jurista, como eran algunos de los que estaban allí. Entonces, esa fue como mi primera ilusión, ¿verdad? Llegar a ser abogado, llegar a ser un buen diputado. Y disfrutaba mucho de las clases de cívica, por eso. Oiga, ¿en qué momento, si bien es cierto, por lo que veo, usted era bastante aplicado en el colegio, a pesar de algunas limitaciones que tenía, los profesores le ayudaron bastante. ¿En qué momento de su vida usted dijo, bueno, ya escuchamos que quería ser diputado, ¿estudió en algún momento en la universidad Derecho o no? No. No. Bueno, yo estaba un niño de 11 años, por eso digo, ¿no? Estas son proclividades, pues, que uno siente, por eso escuchando a esos buenos oradores de la época. Terminé la primaria, ingresé en el Instituto Nacional, hice el primer ciclo, y cuando ya estaba en el segundo ciclo, ya sentí entonces la inquietud por estudiar medicina, en cuanto que era una carrera en la que podía servir al prójimo. No tanto porque fuese una carrera lucrativa, sino en cuanto a una carrera que me permitía servir al prójimo. Entonces, sería, por ejemplo, como la investigación. Ok. Pero en esa época, estamos hablando de 14 o 15 años, también sentí una inquietud paralela, que era el atractivo hacia el servicio exclusivo del Señor. Porque por esa época me hice acólito, en una época en que la misa se celebraba en latín, y el sacerdote de espaldas al pueblo. Entonces, el acólito, allí arrodillado cerca del altar, tenía como una cercanía muy especial con el Señor. Y yo sentí un especial magnetismo de parte del Señor. Y también sentí, pues, el deseo de consagrarme totalmente a Él. Pero, puesto que había vivido con limitaciones en cuanto a la vida familiar, desde muy temprano anhelé tener una familia propia, un hogar al cual llegar y del cual salir. Y por eso también una profesión que me permitiera tener esa familia. Y, paralelamente con eso, empecé a sentir, por así decir, este otro amor. Entonces, desde ese momento, empezó, como quien dice, una cierta rivalidad entre estos dos atractivos. ¿Terminó la carrera de medicina o no la terminó? No, no. O sea, estamos hablando de la escuela secundaria. Ok, fue en la secundaria. En la escuela secundaria estaba... Ya ahí sentía, como quien dice, esa intención. Esa intención, ese atractivo, pues, porque ya no era el deseo de ser abogado. Ok, ahora. Era esta otra cosa. Ok. O médico o sacerdote. Y al final, ¿qué estudió? Al final, cuando terminé el bachillerato, me puse a trabajar. Ok. Porque mi familia necesitaba mi ayuda. Mi papá no podía con la carga él solo. El año... Yo me gradué en el 56. El 55 fue un año muy crítico para nosotros. Situaciones muy críticas a nivel familiar. Así es que yo solo estaba para terminar el bachillerato y ponerme a trabajar para ayudar a la familia. ¿De qué trabajaba? Bueno, en diversas cosas. Y una de ellas era la que me produjo más asistencia económica. Trabajé como traductor. Ok. Entonces, ahí conseguí un buen aporte. Pude construir una casa en San Miguelito, comprar una casa para la familia. Entonces, ya hay que colocar a mi padre, mi hermana, que había sido criada con unas tías, ya estaba viviendo con nosotros. Y entonces, ya podíamos estar todos en esa casa sin la angustia del adquirer mensual, que fue una de las crisis que experimentamos en el tiempo de mi adolescencia y que me impidió entrar directamente a la universidad. Tenía que resolver eso. Monseñor, usted ha dicho que trabajó. ¿En qué momento de ese proceso, cuando ya estaba trabajando y apoyando a su padre, usted siente ese llamado? Porque usted ha mencionado que desde secundaria ya había, de una u otra forma, ese enamoramiento, fue lo que usted dijo. Pero, ¿en qué momento usted, ya de adulto, toma la decisión de escuchar ese llamado? Bueno, yo trabajaba y, además de eso, estaba muy comprometido con la pastoral. Era lo que se llama hoy un laico comprometido y comprometido a fondo. Tenía contacto con sacerdotes y religiosas. Vivía en San Miguelito, ahí fue donde compré la casa. En San Miguelito, en el año 60, llegó un equipo de sacerdotes de Chicago y ese equipo también fue complementado por unas religiosas de Merinol. Y había laicos, ¿verdad? Porque como fruto del Concilio Vaticano II, se estimuló mucho la participación de los laicos. Yo era uno de esos laicos comprometidos. Me movía con ellos en toda su actividad pastoral. Y un buen día, pues, una de esas religiosas de Merinol me planteó en una forma concreta, el tema de la vocación. ¿No te gustaría hacerte sacerdote? ¿Qué pensó usted en ese momento? Bueno, ya yo tenía, estaba avanzado, tenía más de 20 años. Y ya tenía que plantearme seriamente qué iba a hacer con mi vida. O mejor, qué quería Dios que yo hiciera con mi vida. Es lo que yo les planteo a los jóvenes hoy. No se pregunten tanto qué quiero hacer yo con mi vida, sino qué quiere Dios que yo haga con mi vida. Esa fue la pregunta que yo me hice. A esa altura de mi vida, pues, no me he casado todavía, aunque salía con muchachos. Y bueno, y esta señora me plantea, señora, esta consagrada me plantea esto en esta forma. Y bueno, me hizo pensar. Hasta ahora yo siento que, bueno, voy avanzando en edad. He tratado de complementar lo que le tocaba hacer a mi padre. Pero yo tengo mi propia vida que vivir, tengo que responder por esta vida. Y los años pasan muy rápido. Y yo no quiero estar cargado de años con las manos vacías. Pues sentí, pues, que comprometerme con el Señor, que yo sentía que me estaba hablando a través de esta religiosa, comprometerme a fondo con Él, podía darle un sentido definitivo a mi vida. Y a la vuelta de algunos años, yo podría hacer una pausa y tal vez recoger el fruto de lo sembrado en esos años. Como trabajo por el Señor, en lo que el Señor me proponía concretamente. Monseñor, le invito a que me acompañe a una breve pausa comercial. Amigos televidentes, ustedes no le cambien, porque vamos a conocer qué le dijo Monseñor a su papá y qué le dijo, obviamente, su papá Monseñor cuando él le da la noticia de que él quiere ser sacerdote. Porque es una historia que llama mucho la atención, porque él, de una u otra forma, estaba apoyando en el tema económico a su papá. Pero, ¿qué pasó después? Vamos a descubrirlo luego de la pausa. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre todita es mi herida. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú, con tu imágenes, amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre todita es mi herida. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú, con tu imágenes, amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien. Estamos de regreso, amigos televidentes. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos conociendo más de la vida de Monseñor Oscar Mario Brown y amigos televidentes. Para poder hacer un breve resumen de lo que ha dicho Monseñor, es que es oriundo de la provincia de Panamá. Tenía hermanos, vivía con su papá, su mamá fallece cuando era muy pequeño. Era un estudiante, por decirlo así, bastante responsable en el tema académico. Además, quería ser médico, quería ser diputado, pero Dios le cambió sus planes. Monseñor, quedamos en un punto en el que, por decirlo así, fue un momento decisivo para usted. Usted, luego de escuchar a esta religiosa, toma una decisión. ¿Cómo le plantea a usted su decisión a su papá? Porque de una u otra forma, usted también era parte de esos pilares de su hogar. ¿Cómo fue esa reacción de su papá? ¿Cómo usted le dijo a su papá? Muy sencillo, ¿no? O sea, el papá siempre nos respetó en cuanto a nuestras opciones. Mi hermano hizo sus opciones y el papá lo respetó. Yo también hice las mías y esta concretamente y el papá la respetó. Además, ya yo dejaba a la familia en una cierta situación de seguridad, ¿verdad? Porque las dificultades que tuvimos anteriormente tenían que ver con la residencia. Vivíamos alquilados. Ahora ya teníamos una residencia propia. Entonces, yo dejaba a mi padre y a mi hermano y a mi hermana establecidos ya en una casa segura. Mi hermana ya se había casado, ¿verdad? Y estaba viviendo alquilada. Entonces, me la traje para acá. Cuando yo viva el seminario, que se quedara ella con su esposo, ya tenía creo que una niña, y mi padre viviendo en esa casa también. Ya él estaba para jubilarse también. Entonces, ya yo pude irme al seminario con una cierta tranquilidad. Antes de eso, habría sido una irresponsabilidad haberme ido sin haber asegurado que mi familia tuviera un techo seguro. En ese momento, gracias a Dios, ya esa situación se dio. Así que yo pude partir con una relativa tranquilidad. ¿Dónde realizó esta formación? Para que nos pueda hablar de esto también, ¿cuánto tiempo duró, monseñor? Bueno, el primer año de formación lo recibí en Colombia, en el seminario de Cristo Sacerdote, en la Ceja, Colombia. Allá me envió el arzobispo de Panamá, que a la sazón era don Tomás, Tomás Clavel Méndez, ¿verdad? Con mucho cariño, entonces estuvimos en el seminario de Cristo Sacerdote, en la Ceja, de Colombia. Al año siguiente, entonces ya, sí decidió que fuéramos a otro seminario. Ya para entonces estaba de arzobispo en Panamá, monseñor Marcos Giorgiorgio Magrano, que había sido decano en la Facultad de Teología, en la Universidad Católica de Chile. Entonces, en Chile estaban estudiando ya dos seminaristas panameños. Y entonces se acordó pero José decidió enviarnos a nosotros también allá. Allá estuve por seis años y ahí completé la formación inicial. Durante este tiempo, los seis años, ¿en algún momento usted pensó que ese llamado no era con usted o usted estaba seguro de que ese llamado sí iba a ser obviamente bien contestado por usted? Bueno, tengo que decirle que la vocación es un proceso, ¿verdad? El Señor no es que llama puntualmente, sino que llama largamente, ¿verdad? eso en gramática se describe como lo que corresponde al tiempo presente, durativo, una llamada durativa, una la siente. Y sobre todo, el llamado se reitera, ¿verdad? en situaciones en situaciones fáciles y situaciones difíciles, en situaciones gratas, en situaciones ingratas. Eso es importante, yo creo que no hay que pensar que responder al Señor es tarea fácil, no lo es. No lo es porque el Señor lo da todo, pero también lo pide todo. Y entonces, hay situaciones en que el Señor que te llamó una primera vez, te pidió una primera vez, en una situación bien concreta. Ahora, en otra, te va a llamar otra vez y te va a pedir, pero te va a pedir más. O sea que la fe es vida y la vocación es expresión de la fe. Es el Señor que te llama. Entonces, el que te llama te exige cada vez más, ¿verdad? El llamado se hace como más urgente y entonces exige crecimiento. Claro, lo que yo describo como un éxodo. La experiencia de fe que es respuesta al Señor que se revela es una experiencia de éxodo y la experiencia de éxodo siempre es exigente. Por ejemplo, a Abraham, cuando el Señor lo llama, le pide salir de su tierra y de su parentela, dejarlo seguro por lo inseguro. Sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Entonces, para realizar ese éxodo, uno tiene que tener la fuerza para desprenderse de lo conocido, de lo seguro, para aventurarse hacia lo desconocido y lo inseguro. fiado solo de la palabra de Dios. O sea, una experiencia de fe, éxodo. También el caso de María Santísima, después que el arcángel Gabriel le habla, María tiene que responder y esa respuesta implica una renuncia, una salida de las seguridades humanas para confiar en la palabra de Dios. O sea, hay que tener corazón de pobre. Monseñor, una vez finalizado ese proceso de formación, usted fue ordenado sacerdote. Llegué a, fue ordenado primero diácono allá en Chile y cuando llegué acá, trasfajé un año como diácono. ¿Dónde? Aquí, en el seminario incipiente. Su primera, por ejemplo, la ordenación sacerdotal, ¿dónde se dio para poder que la gente conozca también esto? Ahí mismo en San Miguelito, en el templo este de Cristo Redentor, ahí en la colina, 20 de enero, en 1974, allí en la tarde, ahí me ordenó Monseñor Marcos Gregorio Magrath. Una vez usted es ordenado sacerdote, Monseñor, ¿cuál fue la reacción de su familia? Porque al final el muchacho que ayudaba a su papá en temas del hogar, laborando y todo esto, ya era sacerdote. ¿Qué le decía su hermana, su hermano, ¿qué le decían ellos? Bueno, a ellos no, se guardaron su parecer, ¿verdad? Porque no podemos decir que nosotros fuésemos una familia especialmente religiosa. Yo pienso que no lo éramos. Mi hermana estaba en lo suyo, mi hermana en lo suyo también, pero nos respetábamos. Y mi padre, pues yo siento que, aunque era un hombre de pocas palabras, sentía una satisfacción íntima de verme, pues ya, como encarrilado, ya tenía, como que dice, una opción en la vida. No hablamos de profesión, ¿verdad? Porque esto es más que una profesión, pero una opción definitiva y una opción que parecía captarla como hermosa, porque qué cosa mejor que consagrarse al servicio de Dios. Monseñor, usted es obispo, ¿cuándo lo nombran obispo? Porque hay que desmenuzar un poco la historia, ¿no? En el año 85, 1985, vino el nombramiento y la consagración el 22 de febrero de 1986. me nombraron obispo auxiliar de Monseñor Marcos Gregorio Magrán, titular de Silio. Silio era una diócesis ya desaparecida de la antigüedad, ¿verdad? Entonces, a los auxiliares nos nombran así, titular de una de esas diócesis, entonces, auxiliar de tal obispo. yo fui nombrado auxiliar de Monseñor Marcos Gregorio Magrán en el año 86. En vísperas de lo que iba a acontecer en el 87, cuando este país entró en una crisis enorme por las declaraciones de un militar que afectaba a otro militar. Entonces, los obispos recién nombrados, ahí también fue nombrado Monseñor Lacunza, fuimos nombrados al mismo tiempo, tuvimos que enfrentar esa realidad. ¿Se esperaba usted este nombramiento como obispo? No, no, no me lo esperaba, porque yo apenas tenía 12 años de presbítero. O sea, que nunca por su mente pasó que iba a ser obispo. Iba a ser, no, pero yo esperaba poder servir en la iglesia, servir de la mejor manera posible, servir con los dones recibidos de Dios, porque cuando Dios llama a uno para una tarea le da ciertos dones. Y bueno, yo a medida que me fui formando, fui dándome cuenta de los dones que, o algunos dones que el Señor me había dado y sentía que tenía que servir a Dios y a mis hermanos con esos dones. ¿Cómo? Dios dirá, eso sí, Dios dirá que me abrirá puertas para que pueda prestar ese servicio. Hasta ahí nada más. Sentía una especial fascinación, casi que pasión, por la Sagrada Escritura. ¿Verdad? Esa pasión por el Evangelio. Es lo que yo subrayo mucho en mi experiencia sacerdotal. la pasión por el Evangelio. Porque antes de ser obispo trabajé en el seminario como vicerector y un año como rector y siempre les recalqué a los seminaristas la importancia de tener esta pasión, que no se ordenaran mientras no la tuvieran. Porque el sacerdocio exige muchas renuncias. Una renuncia a una familia propia y otras. Pero cuando se tiene la pasión por el Evangelio eso compensa por todo lo demás. Porque el Señor lo pide todo pero también lo da todo. Monseñor, una vez lo nombran obispo, ¿cómo usted recibe esta noticia? Porque al final usted dice que tenía 12 años como prevístero pero al recibir esta noticia que usted no se la esperaba obviamente que le dijeran bueno, es que vas a hacer o que lo nombraran. ¿Cómo recibe usted esto? Porque al final de cuentas me imagino que en ese momento estaba usted mucho más joven. Un nuevo desafío para crecer. Le dije hace poco ¿verdad? que el Señor no es que llama puntualmente y ya, deja de hablar. Lo que él llama de una manera continua y una manera ascendente. ¿Verdad? Porque un primer llamado ocurre a este nivel, un segundo a este nivel y otro a este nivel. Entonces, el llamado del episcopado ya iba por este nivel. Ya me estaba pidiendo mucho más de lo que me pidió cuando me llamó la primera vez. porque los deberes del obispo son mayores que los de un mero presbítero. Es lo que dice San Agustín, ¿verdad? Cuando habla de lo que es él como cristiano y lo que es como obispo. Lo que soy con vosotros es una gracia. Lo que soy para vosotros es una carga. Con vosotros soy cristiano. Para vosotros soy el obispo. Entonces, el obispo está al frente de la comunidad. Tiene que prestarle el servicio de la autoridad para ayudarla a crecer. Entonces, ese servicio consiste en instruirla, en santificarla y en gobernarla en el amor. Haciendo presente a Cristo cabeza del pueblo de Dios. Esa es una responsabilidad enorme, claro. Monseñor, vamos a hacer una breve pausa comercial. Amigos televidentes, ustedes no le cambien. En breve, estaremos conversando nuevamente con Monseñor Oscar Brown. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre todita es mi herida. Llegaste tú, me mostraste el camino para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú, ponte en el su amor para abrazarme y decirme que todo va a estar bien. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre todita es mi herida. Llegaste tú, me mostraste el camino para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú, ponte en el su amor para abrazarme y decirme que todo va a estar bien. Estamos de regreso, amigos televidentes, con la parte final de Cambio de Planes. seguimos conversando con Monseñor Oscar Brown. Monseñor, ya estamos finalizando y hemos conocido parte de su historia, porque es parte realmente de su historia, pero hemos quedado en un punto en el que usted ha señalado que no se esperaba que lo nombraran como obispo, pero ¿cómo fue ese proceso ya estando como obispo? ¿cuáles fueron esos pilares, eso que usted considera que fue lo que le ayudó, ¿no?, a poder estar donde está? Bueno, yo creo que lo podría resumir en el lema de mi escudo episcopal. Yo me planteé tres tareas y eso está en el lema, evangelizar, celebrar y construir la iglesia. Entonces, la raíz de todo, evangelizar, anunciar la buena noticia de Jesucristo al mundo de hoy. Y lo hice porque el Santo Padre, el San Juan Pablo II, que fue el que nos llamó al episcopado, ya había hablado de una nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos, en sus efectos. ¿Ve? Entonces, nueva porque también debía dirigirse a los que nunca habían escuchado la buena noticia o a los que la habían escuchado pero la habían olvidado o vivían con indiferencia a esa buena noticia. Entonces, nosotros empezamos nuestro episcopado precisamente bajo el influjo de esta exhortación, es necesario evangelizar hoy en nuestro mundo que se ha vuelto pues tan secularizado. ¿Verdad? No se trata pues de sustituir al hombre en sus tareas. Dios no quiere eso. Pero tampoco se trata de que el hombre se olvide de Dios que es su creador y su redentor en la realización de sus tareas. entonces yo diría que el meollo de mi actividad fue esto, la evangelización que lleva entonces a construir el pueblo de Dios. Evangelizar, primero proclamar el misterio, celebrarlo, vivirlo y construir la iglesia como pueblo de Dios. entonces ya como le digo arranqué con esta la gran misión nacional dentro de la Comisión Nacional de Animación Misionera que tenía la tarea de preparar la gran misión nacional como preparación para celebrar el quinto centenario de la primera evangelización en América con la particularidad de que la mayor parte de los misioneros iban a ser laicos. Y bueno, eso se hizo a pesar del obstáculo que había de esta crisis, empezamos cuando teníamos que empezar y con muy buen resultado porque los mismos laicos cuando regresaban de la misión subrayaban la importancia y la necesidad de las vocaciones a la vida religiosa a la vida consagrada y al sacerdocio. Y dentro del tiempo ese que estuve como auxiliar en Panamá también me tocó no solo ser docente en el seminario sino también rector del seminario. Entonces pude pues de algún modo influir en los que estaban en formación en esa época. Algunos de los hermanos obispos de ahora estaban en formación en esa época. Entonces Dios me dio la gracia pues de contribuir siquiera en parte a su formación. Monseñor cuando lo asignan a la diócesis de Santiago ¿cuál fue obviamente su reacción? Porque al final se viene a otra provincia se tiene que establecer acá hay una realidad distinta a la que ya usted estaba viviendo ¿cómo fue ese proceso también? Bueno hubo que hacer una adaptación evidentemente ¿no? Ya hablé del éxodo en la experiencia de fe lo recalco ahora hay que tener no diré un éxodo sino múltiples éxodos porque el señor que llama cada vez nos exige salir desinstalarnos porque los seres humanos somos seres de hábito de costumbre uno se acostumbra a una determinada realidad y se instala pero el pueblo de Dios es un pueblo que camina es un pueblo peregrino ¿verdad? entonces yo después de haberme como que habituado a las realidades de Panamá de la pastoral en Panamá las exigencias en Panamá en este momento sentí que el señor me llamaba a realizar un éxodo nuevo éxodo para entrar en una nueva realidad las realidades de la diócesis de Santiago que me pedían hacerme un veragüense con los veragüenses porque yo no he nacido aquí yo nací allá pero me llaman a servir como pastor aquí entonces para ser buen pastor con olor oveja yo sentí el desafío de identificarme con estas personas en sus alegrías y en sus tristezas en sus gozos y sus esperanzas ese es el primer desafío conocerlos a fondo compartir esas alegrías esas tristezas esas dificultades e ir haciendo camino con ellos esa entra ahí está el tema de la sinodalidad se trata de hacer camino con ellos y camino con el señor ¿verdad? que es el camino hacia la vida plena porque es la verdad entonces yo resumiría esto los 18 años que estuve en el ejercicio del episcopado acá ya yo yo me jubilé hace 11 años es esto hacer un camino con este pueblo junto con el señor durante este tiempo monseñor hubo algo por ejemplo que le marcó que usted ha dicho fue muy fuerte algo gratificante algo que usted realmente lo haya haya dicho usted entre usted en sus pensamientos porque uno habla con uno mismo a veces lo logré lo hice algo que usted nos pueda explicar algo que monseñor le deje a la provincia de Veraguas si como no creo que son varias cosas pero me voy a quedar con una sola es la fundación de la misión en el norte de Santa Fe la misión de Santa Laura Montoya sentí el desafío de tener allí una presencia permanente de iglesia y me propuse realizarla ahí pusimos un equipo de cuatro religiosas lauritas y dos sacerdotes porque es una región extensa tiene costas y también tiene un terreno amplio y era difícil entrar hoy es más fácil porque ahora hay una carretera que llega hasta el Caribe en esa época no para entrar bueno había que buscar autos no solo de doble tracción sino ponerles cadena a las ruedas y a veces fallaba todo eso y al final teníamos que entrar a lomo de cabal pero entramos y esa misión se fundó y gracias a Dios está allí imagínense ustedes que hasta cursos universitarios se dictan allá Monseñor cuando usted llega a Veraguas ¿cuál era la realidad de esta provincia que es una provincia que creo que es la más grande del país porque pega con el Atlántico y pega con el Pacífico y hay un montón de gente acá en Veraguas ¿cuál era la realidad de ese entonces en esta provincia? bueno era una provincia que había sido beneficiada culturalmente por la presencia de la escuela normal eso determinó una revolución dentro de la provincia pienso yo porque antes había mucho analfabetismo la presencia y el trabajo de Monseñor Marcos Gregorio Magrath marcó mucho a la provincia porque Monseñor tenía un gran sentido social y él promovió el cooperativismo entonces aquí estaba eso estaba la la emisora la puso Magrath Monseñor Legarra la continuó y también Monseñor Sedeño entonces eso ayudó mucho a superar el analfabetismo porque se dieron esos cursos a imitación de los que se daban en Colombia en Radio Zutatensa con lo que se pudo evangelizar y alfabetizar mucho a los campesinos como el señor Sedeño vino el impulso a la promoción vocacional entonces esta provincia tenía vocaciones sacerdotales nativas entonces ese trabajo había que continuarlo y procuramos continuarlo también bueno eso y el sentido religioso me encontré una comunidad con un profundo sentido religioso con un gran aprecio y respeto por los sacerdotes y las personas consagradas algunos distritos más que otros pero en general había ese ambiente y siento que el testimonio del padre Héctor Gallego fue una verdadera fuente de inspiración pienso yo y de bendición para la comunidad porque es una comunidad levítica podemos decir porque ha producido varias vocaciones sacerdotales dicen que la sangre de los mártires semilla de cristianos yo creo que eso se ve en buena parte en Veraguas Monseñor se nos acaba básicamente el tiempo y usted está básicamente ya cumpliendo 50 años de vida sacerdotal ¿cómo se siente usted con estos 50 años y cuál podría ser Monseñor ese mensaje a la juventud a hombres y mujeres porque al final el señor como usted bien ha dicho llama y cuando llama pues sigue poniendo como quien dice retos ¿no? para que nos hable de esto bueno como le he dicho pues yo siento que mi relación con el señor ha sido una cadena de éxodos ¿verdad? entonces un eslabón que se une a otro cada vez el señor me pide un éxodo nuevo entonces al jubilarme como obispo me pidió salir como quien dice de lo conocido para entrar en lo desconocido entonces yo en esta en esta etapa de mi vida estoy tratando de reinventarme ahora como como periodista a casa ¿verdad? porque estoy sirviendo una una un programa tengo un programa semanal en Radio María y de cuando en cuando escribo algo en el panorama católico entonces estoy en un proceso de reinventarme porque yo pienso que uno no se jubila en la condición sacerdotal ¿verdad? ahí no hay jubilación sino que seré sacerdote para siempre hasta el día de mi muerte y le ruego a mi Dios que me permita trabajar hasta el final ¿ese mensaje a los jóvenes monseñor? el que le dije al principio ¿no? jóvenes no se planteen que quieren ustedes hacer con sus vidas pregúntense que quiere Dios que ustedes hagan con su vida recuerden que ustedes no están aquí por accidente están por la voluntad de Dios que respondió al amor de sus padres que lo concretó en el hijo en ustedes y cuando Dios envía un niño al mundo no lo envía con las marcoacías lo envía con dones con dones para servir para enriquecer el mundo ustedes tienen esos dones particulares y si no los usan como Dios quiere que los usen entonces va a haber un vacío no se va a realizar algo que estuvo en el plan de Dios porque ustedes no quisieron colaborar se hicieron los desentendidos y entonces dejaron ese vacío allí jóvenes no permitan que eso ocurra oren pidan orientación iluminación y al final hagan la voluntad de Dios en sus vidas amigos televidentes hemos llegado a la parte final de cambio de planes le agradecemos a todos por estar aquí en sintonía será hasta la próxima cuando estemos nuevamente conociendo la historia de una religiosa o de un sacerdote para conocer como Dios cambió sus planes llegaste tú me devolviste la vida bañaste con tu sangre todita es mi herida llegaste tú me mostraste el camino para recordarme que si eres mi destino llegaste tú que eres la verdad en ti es el propósito de mi felicidad llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme que todo va a estar bien y me 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 Gracias por ver el video.